¡Tarán! El día de hoy llegamos a medio millón de seguidores. Estaba muy emocionado, pero quería hacer algo para celebrar. Entonces se me ocurrió una idea. Recordé que mi hermano tenía unos globos guardados, así que se los tomé prestados. Los puse todos sobre la mesa y tardé como 45 minutos en elegir el color indicado. Al final elegí el dorado porque siento que es un color para celebrar. Así que inflé el globo y le escribí 500k, pero mis plumones son de agua y tengo pulso de abuelita. Entonces salió horrible. Oficialmente soy un fracaso para decorar globos. Me decepcioné un poco, pero de repente... Sonó el timbre. Me llegó un paquete que decía 500k. Honestamente me dio un poco de miedo porque casi nadie sabe a dónde vivo. Pero X. Procedí a abrir el paquete y había un papel que decía felicidades, mi nombre de usuario y un mensaje que decía soy tu fan. Desde aquí ya estaba muy emocionado. Pero la mejor parte fue que al quitar el papel había una placa con el logo de TikTok y mi nombre de usuario. La verdad me encantó demasiado. Muchísimas gracias a la fan o el fan que me mandó esto.